Adorador, salmista y compositor colombiano, quien además es pastor en Houston, Texas, en Grace Community Church en español. Él es David Scarpetta, en el punto especial de la Frater. En la Frater Ciudad San Cristóbal, el domingo 26 de noviembre a las 9.30 horas, y en la Frater Roosevelt, el sábado 25 de noviembre a las 18 horas, y el domingo 26 de noviembre a las 7 y 12 horas. Entrada gratuita, con el patrocinio de Radio Viva.